¿Qué es el inspector de tránsito? El inspector de tránsito tiene distintos recursos, elementos y herramientas de trabajo que utiliza de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Ellos tienen equipos de radio para la comunicación interna, pero a veces por razones técnicas del momento o circunstancias especiales, también pueden usar el teléfono celular. El objetivo o la finalidad es que todos los recursos se utilicen en función de cumplir debidamente la tarea. Ninguna actitud, ninguna conducta que sea el uso del teléfono o cualquier otra que distraiga o no tenga que ver con el cumplimiento del servicio está fuera de lugar. Si es así, se dio alguna situación en particular, nos ocuparemos de corregirla, pero hago la aclaración. El inspector no tiene prohibido el uso del teléfono porque usa el teléfono también para cumplir debidamente con su trabajo. ¿Por ejemplo, en qué situaciones? En la comunicación entre ellos mismos, en la comunicación con otros funcionarios de la municipalidad, en la comunicación con la comisaría segunda de las parejas. O sea, usan el sistema de radio y usan también sus teléfonos. Todo ello en función de cumplir... ¿Ustedes le proveen de un teléfono celular? Claro, tienen teléfonos previstos por la municipalidad, incluso estamos evaluando la posibilidad de incorporar justamente recursos y herramientas que nos brindan la tecnología que tienen los teléfonos para agregar a lo que son los procedimientos que hacen ellos. Creo que, digamos, una vez salvada la cuestión técnica, creo que sería factible poder incorporar... ¿Esto qué es? ¿El tomar una foto al infractor? Por ejemplo, hoy sabemos que los teléfonos tienen conexión a internet y, a ver, un inspector podría agregar al acta que normalmente hace de una infracción de tránsito una fotografía o incluso una filmación y desde ese mismo equipo poder enviarlo por correo al juzgado de faltas y sería el respaldo de la vista fotográfica o del registro fílmico de su procedimiento. Y sería simplemente agregar, digamos, mayores elementos para el trabajo que después hace el juzgado en la consideración del caso y la evaluación de si corresponde aplicar alguna sanción o no. Son herramientas que tienen tecnología que nos permiten, digamos, mejorar... Pero usted está muy encima del uso responsable, digamos. Absolutamente, el uso debe ser responsable. El inspector puede usar el teléfono, puede usar el radio, siempre en función de cumplir debidamente el servicio. Bien. Le pregunto, si piden seguro de la moto, ¿es obligación tener seguro de la moto en la actualidad? Es obligación tener el seguro en todos los vehículos. La ley nacional de tránsito establece que son requisitos para circular del vehículo, el título, que es, digamos, la tarjeta, la licencia de quien conduce, si no es el titular el permiso para conducir un vehículo que es propiedad de otra persona, el seguro y la patente. Estamos tratando de, justamente, difundir y promover lo que son las exigencias mínimas que establece la ley nacional de tránsito, porque creemos que es responsabilidad de todos poder colaborar y hay tranquilidad para todos en el caso de que, bueno, ante una eventualidad o un accidente, poder responder debidamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!